hola mis queridos amigos sean bienvenidos a este nuevo vídeo y el día de hoy haremos un delicioso pastel de piña con coco ya saben en horno eléctrico la verdad es que súper fácil de hacer ocuparemos muy poquitos ingredientes y pues se ve y está delicioso así es que acompáñenme a ver lo que necesitamos lo que voy a ocupar para hacer este delicioso pastel para empezar para hacer lo que es mi pan voy a ocupar dos tazas de harina de trigo estoy ocupando cuatro huevos una taza de azúcar una taza de leche tres cuartos de taza de aceite y voy a ocupar también lo que es media taza de coco rallado y voy a ocupar una cucharada de polvo para hornear y estos son todos nuestros ingredientes ya tengo mi molde previamente enharinado y lo primero que voy a hacer es hacer mi buttermilk que vamos a agregar exprimir la mitad de un limón y se lo vamos a agregar a la leche esto sirve para que nuestro pastel quede más suave y más humectante por decirlo así y ahora voy a empezar a revolver lo que son mis secos y lo que voy a hacer yo con el coco lo voy a moler lo más que se pueda para que me quede como polvo y se pierda en lo que es mi pan pero al mismo tiempo tenga un buen sabor ahora lo primero que voy a hacer en un recipiente voy a poner los huevos aquí voy a agregar el azúcar y lo voy a empezar a incorporar vamos a precalentar nuestro horno eléctrico a una temperatura de 180 grados en la opción de hornear por con tubo de convección y pues miren ya que está así es momento de seguir agregando nuestros demás ingredientes vamos a poner aquí lo que es el aceite para que se sigan integrando es momento de ir agregando los secos agregamos una parte revolvemos y seguimos integrando agregamos recuerden que agregamos un poco de secos integramos agregamos un poco de leche integramos y así nos vamos hasta que terminemos con los secos y la leche recuerden que el horno tiene que ir precalentado a una temperatura de 180 grados en la opción de hornear por tubo de convicción o hornear calentar y va a ir durante 40 minutos o hasta que nuestro palillo salga limpio entonces seguimos incorporando nuestros ingredientes y 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 ¡Suscríbete al canal! Y muy manejable, ya que están nuestros ingredientes incorporados, por último vamos a agregar lo que fue el coco que molimos, miren si se dan cuenta es como polvo, incluso si ustedes tienen esencia de coco les recomiendo que le echen una cucharadita para que la esencia o el sabor sea muchísimo mejor y pues miren ya nada más terminamos de incorporar esto perfectamente. Y ya lo voy a poner en mi molde, mi molde es de 22 cm de diámetro y pues entonces nos vamos durante 40 minutos al horno eléctrico. Bueno, transcurrido los 40 minutos dejé enfriar mi pan aproximadamente una hora y aquí lo tengo. Yo lo voy a cubrir con chantilly o que es crema para batir, ya viene con sabor o ya viene más que nada con azúcar. Voy a ocupar también una taza de leche, una taza del jugo o del amíbar de la piña y una lata de almíbar, de piñas en almíbar y la voy a picar en cuadritos. Lo primero que yo voy a realizar es cortar mi pan por la mitad, recuerden que para cortar todo tipo de panes si tienen ustedes mejor un cuchillo de sierra les va a evitar que se desmorone como lo estamos observando. En esta ocasión yo no lo tengo, así es que estoy ocupando este cuchillo, pero para que evitemos que empiece a desmoronarse les recomiendo el de sierra. Bueno, ahora lo que yo voy a hacer es dividir mis panes y voy a agregar mi taza de leche a mi taza de almíbar y con esto voy a mojar mi pan. Es importante decirles que las cantidades exactas para mojar nuestros panes es lo que vamos haciendo, por ejemplo, ustedes pesan su pan, si pesa su pan medio kilo, 500 gramos, entonces van a hacer 500 mililitros de líquido para que les quede su pan súper húmedo y además para evitar que se derrame mucha leche. Entonces yo voy a empezar aquí a ponerle un poco del almíbar a mi pan a las dos partes. Ahora es el turno de aumentar el otro pan. He probado varias técnicas de cómo hacer nuestro pan de tres leches, por decirlo así, creo que esta técnica es muy buena, aumentar primero las dos partes, dejar reposar unos minutos y posteriormente rellenar. Si ustedes no quieren ponerle leche y almíbar puede ser la pura almíbar o incluso pueden hacer sus tres leches con un poquito de saborizante de coco para que realce su sabor. Y pues miren, entonces, ya que dejé reposar un poco lo que fue mi pan, es momento de empezar a rellenarlo. Y yo estoy ocupando en este caso una cuchara. Ustedes saben que no necesitan instrumentos especiales, sino con lo que tengan en casa lo pueden hacer. Primero puse un poco de chantilly y ahora lo estoy empezando a emparejar. Si ustedes tienen alguna manga pastelera con duya les recomiendo que alrededor primero pongan una línea como si lo estuvieran redondeando y después rellenamos. Sería mucho más fácil, pero en este momento yo no lo tengo, así es que lo estoy haciendo así. Recuerden que no hay límites, todo lo podemos hacer con lo que tengamos en casa. Ya que está así, es momento de irle poniendo la piña, la piña en la almíbar. Yo la tengo así picada, incluso así fue como yo la conseguí. Pero si ustedes consiguen las rodajas, les recomiendo que la piquen. Y pues miren, vamos a ir acomodando de tal forma que nos quede parejo nuestro pan y no se nos vaya de lado. Gracias por ver el video. Bueno, ya que pusimos la tapa, es momento de decirles que como lo matamos antes hay que ponerlo con mucho cuidado para evitar que se rompa. Yo aquí estoy observando que lo que fueron las orillas de mi pastel aún quedaron un poco secas. Entonces solamente voy a picar con un cuchillo y voy a ponerle un poquito de más de las leches. Ahora sí es momento de empezar a alisar nuestro pan. Como les comento, ponemos bastante chantilly en la parte de arriba y vamos bajando. No tienes que quedar perfectamente liso porque vamos a cubrirlo con goco rayado en los bordes. No tienes que quedar perfectamente liso porque vamos a cubrirlo con goco rayado en los bordes. Y seguimos decorando nuestro pastel. Como les comento, no me quedó perfectamente porque vamos a ir pegando el coco rayado en el chantilly. Más que nada era para que pudiéramos pegar el coco. Y aquí yo tengo mi coco y se lo voy pegando en las orillas. Incluso si ustedes quieren lo pueden tostar un poquito el coco para que cambie el color y pues también cambia el sabor. Pero aquí lo vamos a ir poniendo así. Vamos a hacer una decoración súper súper sencilla pero nos va a quedar súper delicioso. Ya que lo tenemos así alrededor lo único que yo voy a hacer es empezar a decorar con un poquito de más de piña en la parte de en medio. Ya la decoración va a depender de cada uno de la imaginación de ustedes o pueden guiarse por esta decoración muy sencilla. La verdad espero que les guste este tipo de videos. Recuerden que si fue así no olviden regalarme un me gusta, compartirlo en sus redes sociales. Me ayudarían muchísimo para que este canal siga creciendo, sigamos avanzando y podamos seguir haciendo nuevas recetas. Aquí voy a ir acomodando una al lado de otra de tal forma que tratar de formar una decoración fácil y muy económica. Gracias por ver el video. Bueno mis queridos amigos pues este es el resultado. La verdad espero que les haya gustado este video. Recuerden que si fue así no olviden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones que esto es completamente gratis. Y muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones, muchísimas gracias.